Explícanos qué pasó esta noche ¿Qué pasó de qué? Con el diamante ¿Qué? ¿No están viendo? Aquí traigo su mugrosa máscara Eso es lo que quiere Y eso es lo que le va a dar gusto Porque ¿sabes qué? A nosotros nos gusta humillar Y ya saben Perder o ganar no importa Pero aquí están los hechos Y esta va a ser mío Papi, tranquilo ¿A qué opuestas? Esa máscara no vale nada No vale como la tuya Pero eso me llena de orgullo Tanto a mí como a mi carnal la máscara Queremos que le des en la madre a ese perro Y que vean todos los villamelones Toda la bola de perros Que nosotros somos La diferencia de la lucha libre Y mi padre Imagínense lo que ha hecho Este monstruo O monstruo de la lucha libre Es creación de mi padre Imagínense lo que le espera a ese perro Esta noche Ingobernable es un gran compañero Al lado suyo Aquí está Para nosotros Migo, entiendo, entiendo Bueno, no creo que entiendan japoneses ustedes, ¿verdad? Aquí, lo mejor De la New Japan Cada luchador que venga de la New Japan es Porque es Lo mejor Y si quiere Unirse A nosotros ¿Saben qué? No lo vamos a aceptar Y no pasa nada No pasa nada Ya lo dijo mi padre El presente Y el futuro de la lucha libre Los ingobernables